hola queridos amigos y amigas del canal aquí alexius vidalius esta vez trayéndoles la reseña el review de la in motion v12 versión original o versión high speed si lo quieren decir de alguna forma ahora que salió la high torque antes que nada quiero agradecerle por el préstamo a nuestro queridísimo amigo de la comunidad de riders el señor will chan que me hizo el trueque y me dejó evaluar esta rueda para que pueda hacer el review no obviamente así que bueno primero que nada vamos a ver las especificaciones de esta rueda que las pueden ver en el sobre impreso con respecto a la construcción y acabado estéticamente hablando no es de las ruedas que más me gusten la verdad es una rueda que a mi parecer y esto es algo obviamente muy subjetivo no es de las más bonitas tiene un poquito del lenguaje de diseño de la v11 no algo así como una especie de un ladrillo alto pero bueno hay gente que le gusta mucho tampoco me convencen demasiado y esto yo lo dije incluso antes de que la v2 entrará en producción no me convencen demasiado estas parrillas adelante y atrás que tienen estéticamente no me cierran demasiado pero bueno fuera de eso fuera de algo tan subjetivo como es la estética lo que sí puedo decir es que es una rueda muy muy sólida se la nota se la siente sólida no tiene ningún tipo de ruidos bien a lo que no tiene acostumbrados normalmente in motion y lo otro que podría destacar a nivel de plásticos es que si bien el plástico se siente bien es un poquito propenso a no sé si si genera estática o no genera estática o es la superficie específica del plástico en sí pero suele atraer bastante el polvillo y el polvo más que por ahí otras ruedas así que eso es algo a tener en cuenta van a tener que estar limpiando la un poquito más frecuentemente a esta rueda en comparación de ruedas de otras marcas otro de los puntos a favor que tiene esta rueda es su pantalla tiene una pantalla en la parte superior que es una pantalla no solamente nos muestra información sino que nos permite interactuar con la misma es una pantalla de tipo touchscreen como si fuese un celular y cuenta con mucha información que nosotros podemos incluso cambiar pedirle que nos muestre tal o cual información específica de temperatura de motor velocidad y otras cosas también pero también nos permite configurar la rueda desde la pantalla misma esto es súper práctico la verdad que es mucho más práctico que en otras ruedas donde tenemos que estar sacando el celular conectándolos a la rueda abriendo la app y poniéndonos a configurar la rueda no esto directamente lo hacemos desde la pantalla y no tenemos que interactuar con ningún tipo de celular al igual que la germán que la veteran germán pero en este caso la pantalla es un poco más intuitiva y el diseño está mejor hecho aquí en esta in motion con respecto a la visibilidad de la pantalla es visible al sol directo no mucho pero tiene un buen rango de brillo así que se ve bastante mejor que otras ruedas muy buena la pantalla realmente en cuanto a conexión cuenta aquí en esta solapita también vamos a ver un impreso seguramente tiene un puerto conector de 5 pines tiene un puerto usb a y un puerto usb-c bastante moderno la verdad que nos permite cargar la rueda tengan en cuenta que el cargador es un cargador de 100.8 volts y que carga la rueda a 2.3 amperes es un poquito lento eso es lo que no me gustó tanto porque se trata de una batería grande tiene 1750 watts horas así que cargándola a 2.3 amperes están hablando de un promedio de 8 o 9 horas para cargarla en su totalidad y lo otro que noté es que por ahí de 0 por ciento 80 por ciento carga bastante rápido dentro de las limitaciones de 2.3 amperes obviamente pero a partir de un 85 por ciento de carga realmente ahí es donde se vuelve muy 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 lento hasta llegar al 100 por ciento y ahí es donde se ve que tarda bastante no por ahí cuidando la batería el bms vaya a saber realmente pero note eso así que un poquito de paciencia al cargar esta rueda con el cargador original que viene de fábrica en cuanto a transportabilidad es un poco pesada la verdad es un poco pesada para hacer una rueda de 16 pulgadas no pesa 29 kilos y se siente se siente no sólo al levantarla sino que se siente también si la sacamos de la caja la empezamos a andar se siente un poco esa pesadez al acelerar y al desacelerar quizás puede ser que yo tenga un poco de subjetividad con respecto a esto porque suelo andar mucho en ruedas begode que tienen otro tipo de explosión entonces por ahí la siento un poco más pesada no es lo mismo que me sucedió con la inmotion v11 pero esta v12 es más rápida tiene más torque tiene más velocidad obviamente que la v11 pero eso también lo podemos solucionar con el modo del que después vamos a hablar que es el split mode y ahí es donde realmente esa pesadez la podemos quitar completamente posee también un botón de corte de motor para poder levantarla sin que esté acelerando la rueda aquí arriba es inmediato el accionar y aparte es acompañado con un sonido bien como nos tiene acostumbrados in motion en todas sus ruedas realmente el botón de corte para mí es el mejor de todas lejísimos y viene con una manija que bueno es la típica manija que ya hemos visto en la b5 efe en la b10 efe en la b11 pero si ustedes recuerdan a mí no me gustaban esas manijas porque era muy blandeje y flojas un poco incómodas de utilizar esta es un poquito más sólida realmente quizás salga mi cabeza fuera del cuadro está realmente la sentí mejor es una manija nada de las mismas características que las otras queda a una buena altura y lo que sí puedo decir es que es más sólida más sólida que la b11 e incluso así que es un punto a favor lo ha mejorado la gente de mojo bien por ellos y lo otro que debemos destacar es el pie el kickstand del famoso kickstand si el pie realmente es el mejor bien que he visto en una rueda de imos es muy superior a mi entender bueno que sea muy superior es exagerar es superior al de la b11 me parece más estable es un poquitín más ancho que el de la b11 y eso hace que le dé mayor estabilidad y seguridad fíjense que estoy ejerciendo bastante fuerza acá y la rueda ni siquiera se mueve ligeramente como si pasaría con la b11 así que ese es otro punto a favor y es un pie súper súper cómodo en climas de entre 10 y 20 grados la rueda mantiene una temperatura de operación bastante baja la verdad por la potencia que tiene entre 30 y 45 grados centígrados obviamente si la están andando en una pendiente ascendente constantemente durante kilómetros va a levantar mucha más temperatura pero por lo general es una rueda que trabaja a una temperatura bastante baja con respecto a la resistencia al agua esta rueda a nivel de cuerpo tiene certificación ipx 5 o ip55 y para lo que son los compartimentos de las baterías tiene certificación ipx 7 así que realmente dentro de lo que es y como siempre yo no aconsejo andar en lluvia dentro de lo que es las ruedas que están mejor preparadas para andar en un chubasco ligero o en una lluvia constante no muy fuerte se puede decir que la b12 cumple más que bien ese objetivo obviamente como buena rueda de motion tiene conexión a la app de motion que ya saben todos y ya lo dije varias veces es para mí la más completa del mercado pero por lejos nos permite hacer todo tipo de configuraciones desde lo que es seleccionar la sensibilidad de los pedales modos de manejo luces configuración de los distintos sonidos de la rueda se pueden cambiar a nuestra preferencia tiene cosas como el split mode que nos permite configurar la curva de aceleración y desaceleración bueno si bien no es una curva es algo que se puede configurar linealmente con un botón que se desliza pero realmente es hiper super configurable esta rueda y es algo a lo que como dije antes ya nos tiene acostumbrados in motion lo otro que hay que decir es que la marca también se preocupa muchísimo en dar actualizaciones constantes del firmware de la rueda y eso es algo que se puede hacer a través de la app también punto muy a favor de hecho este split mode del que les hablé vino en una actualización no vino originalmente en la rueda y lo otro que también pueden hacer con la app es hacer un diagnóstico de cada una de sus partes realmente muy completa y no hay mucho más para decir para mí definitivamente es una gran conjunción la app de motion con la b12 en cuanto a autonomía es una rueda que rinde muy bien es muy performante muy eficiente por lo menos por los resultados con los que yo me encontré fíjense que ya lancé el test de autonomía de la b12 que lo pueden encontrar ahí y esta rueda tengan en cuenta que cuando yo hice las pruebas varias veces estoy pesando alrededor de 77 kilos con todo mi equipaje no entre casco mochila y demás y medio siendo a 25 30 kilómetros por hora de promedio entre 100 y 110 kilómetros quizá un poquito más también así que yendo tranquilos es una rueda que rinde muchísimo obviamente a medida que aumenten la velocidad va a rendir menos pero aún así entre 35 y 40 kilómetros por hora también rinde un montón rinde más de 70 kilómetros seguro así que con gente de mi peso tienen autonomía para rato vamos a hablar primero de los neumáticos son de 16 x 3 y son neumáticos que son redondeados no hacia lo ancho me gustan mucho este tipo de neumáticos por lo menos para lo que es absorber o minimizar el impacto de las imperfecciones del terreno no me gusta tanto porque copian mucho el terreno ya me ha pasado más de una vez que usando sendas peatonales la rueda me patinó y me patinó bastante bastante fuerte así que yo aconsejo andar a no más de 35 psi si quieren ser un poco más intrépidos 40 psi puede ser pero tengan en cuenta eso que va a copiar bastante bastante el terreno esté neumáticos modos de conducción tiene varios y similares a otras ruedas de inmotion por ejemplo para controlar la sensibilidad de los pedales que tan rápido acelera y desacelera en parte con respecto a la reacción que nosotros le damos al poner peso sobre el pedal tiene el modo commuting y off-road que ya lo conocemos todos que cambia precisamente eso la sensibilidad de los pedales en principio y después tiene otro modo de manejo que es el modo normal o el modo fancier que nos da más potencia más torque más aceleración y demás y ese modo también lo podemos complementar con el famoso split mode que ya mencioné 400 veces en este vídeo que nos permite configurar a gusto la aceleración y el frenado de la rueda y es realmente excelente una excelente adición en una de las últimas actualizaciones de la b12 también los pedales la altura de los mismos es configurable en tres posiciones distintas pueden estar bastante altos si uno lo quiere así que eso también favorecería andar en terreno rugoso o hacer off-roading obviamente ya saben que para off-roading extremo prefiero por ahí ruedas que tengan suspensión porque termina cansando menos a la larga pero si quieren hacer off-roading con esta rueda se puede hacer perfectamente ajustando y cambiando y variando la altura de los pedales en cuanto a pendientes absolutamente ningún problema tiene potencia de sobra el motor y hasta en pendientes por lo menos que yo probé de 30 grados las manejas sin ningún inconveniente y con respecto a la estabilidad andando a velocidades altas yo diría que hasta los 55 kilómetros por hora 60 como mucho la rueda es lo suficientemente estable tengan en cuenta que es un neumático de 16 pulgadas después de esa velocidad pasando los 60 kilómetros por hora realmente se vuelve una ruleta rusa empieza a ser bastante inestable no hay que ponerse extremadamente rígido para controlarla y un viento lateral puede hacer que termine en desastre así que tengan en cuenta obviamente eso no que también es bastante alto el chasis no la carcasa así que eso influye si hay viento no hay viento y además el tema de el redondeamiento de los neumáticos en la parte lateral de los mismos y ya que estamos hablando de velocidad es la velocidad máxima de las de 12 es de 70 kilómetros por hora que la pueden configurar a través del modo fancier del que hablamos anteriormente se puede llegar a los 70 kilómetros por hora si van a llegar con el cuchillo entre los dientes y rezando tres padres nuestros porque como les expliqué es un poco inestable a partir de los 60 kilómetros por hora la rueda se llega se llega con bastantes alarmas pitidos alarmas también físicas de tilt back pero se puede llegar a los 70 kilómetros por hora es una rueda que permite transitar o circular en 70 kilómetros por hora todo el tiempo no de ninguna forma es como para tocar e irse si yo diría que como dije antes hasta los 55 60 kilómetros por hora quizá un poquito menos es muy estable como para utilizarla pero tampoco utilicen esa velocidad como velocidad crucero obviamente se trata de una rueda de 16 pulgadas en cuanto a equipamiento de luces es una fiesta de colores la b12 al igual que otras ruedas de emotion bueno cuenta con un faro delantero con cuatro luces cuenta con el luces laterales también estas luces laterales vuestros leds laterales están presentes adelante y atrás estos leds decorativos por decirlo de alguna forma no son demasiado luminosos sí y se debe por ahí al tinte de la carcasa que hace que esos leds no se vean demasiado bien tiene que estar muy oscuro para verse bien realmente la iluminación del faro delantero es buena y aceptable en mi opinión la iluminación de la de 11 en superior a ésta pero ésta decididamente es mejor que una b10 o que una b8 ilumina bastante mejor y tiene más potencia pero como les digo la b11 para mí sigue siendo la mejor hasta el momento con respecto a iluminación delantera faro trasero como les dije tiene dos leds que no se ven realmente muy bien cuando uno frena titilan pero a la luz del día realmente son muy muy pocos visibles tengan en cuenta que los leds que están al costado son configurables como la mayoría de las ruedas de emotion y pueden ponerle los patrones que ustedes quieran pueden inventar sus propios patrones de colores pueden poner música y que estos leds bailen por decirlo de alguna forma o se enciendan al ritmo de la música que están pasando a través de los parlantes y hablando de parlantes esta unidad cuenta con un parlante delantero y un parlante trasero para pasar música si ustedes se conectan por bluetooth a través de su celular suenan bien si suenan bien suenan bien pero ya saben estas máquinas no están hechas para pasar música así que no pretendan una fidelidad de audio increíble sí pero realmente suenan a un buen volumen y es aceptable y qué conclusión puedo darles para la emotion de 12 yo diría que es la mejor rueda de 16 pulgadas que ustedes pueden comprar en el mercado realmente lo tiene todo tiene gran velocidad final maniobrabilidad tiene muy buena autonomía tiene alta configurabilidad es sólida es robusta cumple con todo con todo lo necesario con todo lo que quisiera tener un rider en una rueda realmente muy 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 recomendable aprovecho para agradecerlo nuevamente al señor will chan por el préstamo hoy se la vamos a devolver ya la debe estar extrañando muchas gracias a todos por ver este vídeo espero que les sirva espero que les haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo hasta luego ah ah ah